Fue el 12 de diciembre de 1959, ante un Luna Park repleto y bullicioso. El campeón argentino y sudamericano de los welter, el panameño naturalizado argentino Luis Federico Thompson, le daba una lección de boxeo al norteamericano Don Jordan, campeón mundial de la categoría. Luego de tres rounds en los que el moreno radicado del morón eludió por elegancia las embestidas del campeón del mundo y al que contragolpeó con precisión de maestro. En el cuarto asalto se plantó en el centro del rey, le aplicó un violento gancho de izquierda a la cabeza y girando el cuerpo con inteligencia y elegancia disparó la derecha cruzada que se estrelló plena en la mandíbula de Don Jordan. El campeón del mundo se fue a la lona desplomándose cual largo era. Fue la primera vez que un campeón del mundo perdía en Buenos Aires. Fue la primera vez que un boxeador argentino asombraba al mundillo pugilístico mandando a dormir temprano a un boxeador que lucía sobre su cabeza una corona ecumenica. Ese fue un tiempo de gloria, de vacas gordas, de buenas bolsas y de ovaciones. Luis Federico Thompson, próximo a cumplir los 32 años, se codeaba con las luminarias del boxeo internacional. Pero hubo un tiempo anterior, una niñez pobre en Panamá junto a dos hermanos, comienzos en el boxeo profesional después de sólo seis peleas como mater para ganar algún dinero. Hubo un desafortunado debut en Buenos Aires el 12 de julio de 1952 frente al mono José María Gatica. El panameño llegó a Ezeiza luciendo un liviano traje blanco y con bastante ángel. El frío y la mala alimentación le resultaron dos rivales invencibles. La noche que enfrentó a Gatica sentía que el rin de Lunapark era más frío que el interior de una heladera. Perdió por knockout y no dejó una buena impresión. A ese negro lo trajeron para que se luciera Gatica, sentenciaron los catedráticos de Corrientes y Bullán. Pero el panameño comenzó a alimentarse adecuadamente y a aclimatarse a nuestro país. Volvió al rin de Lunapark y derrotó a Pascual D'Alessandro. Empató con el turquito Oscar Azefe, un invicto que lucía como uno de los boxeadores de mayor futuro. Y derrotó por knockout a Baby Tigre, un púgil que venía de realizar una aceptable campaña en rings norteamericanos. Alguien dijo que Thompson era un buen boxeador pero apático. Carente de magnetismo y de buenas a primeras, fue borrado de la cartelera de Lunapark. Le apuló por distintas pensiones, siempre buscando una que le cobrara un peso menos y le diera un poquito del afecto que su soledad requería. Pero también le ambuló por los rings de todo el país. Llegó a pelear dos veces en la misma semana y recorrió la Argentina de punta a punta. Jamás se negó a trepar a un... Incluso peleó contra hombres que le llevaban una ventaja de hasta 15 kilos de peso. Pero ese no era un inconveniente para todos. En el momento de cobrarlas, por alguna excusa extraña, se reducían a la mitad de lo pactado. En 1957 ocurren dos sucesos favorables para el desafortunado boxeador. Cambia las autoridades de Lunapark y la señora Ernestina de Lecture acepta que vuelva a combatir en el tal. Además decide hacerse ciudadano argentino. Reaparece en el Palacio de los Deportes y derrota a Ramón Vargas. Luego al rosarino Oscar Ramírez le da la oportunidad de enfrentarse con el Puma Juan Carlos Rivero. Un tremendo noqueador y ficto con 24 victorias por knockout. Al que le temían todos los welters del país. Thompson realiza una tarea consagratoria. Le da una verdadera paliza y brinda una lección de boxeo moderno. Le gana por amplio margen de puntos y le corta a Rivero su impresionante serie de puntos. Siguiendo con su actividad fatigable en 1958, realiza 18 combates. Terminando el año con un empate frente al cubano Isaac Logard. Uno de los más destacados aspirantes a la corona de la corona. Un año después, antes de noquear a Don Jordan, se anotan dos triunfos importantísimos. Derrota a Jorge Fernández y le arrebata el título argentino a Cirilo. En 1960 en los Estados Unidos, imputa un combate eliminatorio frente al cubano Benny Kipares. Su pata en 12 rounds. Le gana ampliamente al mexicano Campar Ortega. Retiene el título argentino frente a Alberto Polita Ochoa y el sudamericano ante el uruguayo Jorge Perán. Se vuelve a enfrentar con Benny Kipares, esta vez por el título del mundo, perdiendo con puntos en 15 rounds el fallo muy discutido. Luis Federico Thompson siguió en los ring hasta 1963. Se la vio frente a los más destacados pesos welters de Sudamérica y del mundo. Ted Wright, Juan Carlos Ducay, Luis Manuel Rodríguez, Danny Turner, Pedro Miranda, Ricardo Palé, Roberto Cheta, hasta que el 15 de noviembre de 1963, próximo a cumplir 36 años, siendo campeón argentino y sudamericano y con la friolera de 177 peleas registradas, derrotó el rosario a Raúl Roldán y sintió que había llegado el momento del adiós al boxeo. Esa noche descendió por última vez las escalerillas de un ring. Había nacido en Panamá, adoptó ser argentino, aquí se estableció y formó una familia. Por lo tanto, es absolutamente justo que se lo considere el mejor peso welter argentino de todos los tiempos. La friolera de 177 peleas registradas, la friolera de 177 peleas registradas,